Viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma, 3 de marzo, hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Jesús, contigo iremos al desierto en medio de la villa populosa, y tú nos brindarás el pan sabroso que alimentó tu alma silenciosa. Contigo pasaremos el mar rojo, beberemos el agua de la roca. Tú serás el pastor y en la montaña, tú serás nuestra gracia esplendorosa. Contigo humildemente hasta el calvario, contigo por la vía dolorosa, y al final, oh Jesús, por tu promesa, contigo viviremos en tu gloria. Amén. Antífona. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Salmo 122. Salmo 122. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Lectura del libro de Jeremías Volveos, oráculo del Señor No os pondré mala cara porque soy compasivo y no me irrito para siempre. Volved, hijos rebeldes, oráculo del Señor Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oremos, Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.